¡Gutierritos! 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 Con la actuación y dirección de Rafael Banquels, María Teresa Rivas, y la reaparición del primer galán de México, Mauricio Garcés, en... ¡Gutierritos! 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 Original de Estela Calderón, con Carlos Navarro, Dina DeMarco, Manuel Lozano, Luis Lara, Vicky Aguirre, y en el papel de Elena Patricia Morán, dirección de cámaras Antonio Fernández, productor ejecutivo Valentín Pimstein, producción Telesistema Mexicano.